Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Muy de madrugada Camina deprisa Saluda a la gente Nada es diferente Ella va a misa Al pasar enfrente de aquel salón De mala fama Se enciende la flama Que lleva por dentro Esa mujer Cuando cae la noche Ella se perruma Se viste de gala Pues ella no es mala Le gusta la vida Le gusta gozarla Le gusta la cumbia Le gusta bailarla Con su mini falda Con su escote abierto Y tacones alto Roba las miradas Es como la luna Que embellece la noche La que baila y baila Hasta que el gallo canta Hasta que sale el sol Es como la luna Es como la luna Que embellece la noche La que baila y baila Hasta que el gallo canta Hasta que sale el sol Es como la luna Que embellece la noche La que baila y baila Hasta que el gallo canta Hasta que sale el sol